Scioli y Masa se están disputando intendentes con el debate de la inseguridad de fondo, pero también es un debate y un tironeo político. ¿Quién lleva más intendentes para su lado? La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Es una disputa territorial por la provincia de Buenos Aires o es el comienzo de la disputa por algo más? Eh, esto yo te diría que es el 2015 nacional, eh. Me parece que sí, es el 2015 provincial, futuramente nacional. Bueno, acá lo que tenemos es el tironeo de los intendentes, como decía recién Rolando. Bueno, 20 intendentes que están con Sergio Masa, 90 intendentes que están con el gobernador Daniel Scioli. Pero hay que hacer una aclaración muy importante para ver realmente si la balanza está desnivelada a favor de Daniel Scioli. ¿De dónde son los intendentes? Buena parte de estos intendentes son intendentes seguramente del interior de la provincia de Buenos Aires, no tiene tanto peso la cuestión de la inseguridad. La gran mayoría de los 90 intendentes... Ni del caudal electoral. Exactamente, son del interior, por ejemplo, de Marcos Paz, de Campana, de Navarro, de Varadero, de Zárate, de Chivilcoy, de Magdalena, de Chacabuco, son intendentes del interior. Por supuesto que le quedan algunos intendentes del conurbano que hoy estuvieron reunidos con Daniel Scioli precisamente... Sí, por ejemplo, La Matanza, que es el gran pez gordo de los distritos. Sí, señor. Fernando Espinosa, que ahora vamos a estar charlando si es cierto que Scioli le ofreció a Espinosa encabezar el PJ de la provincia de Buenos Aires. Y Massa tiene sus 20 intendentes que son todos, o la gran mayoría, del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que vamos a ver, permiso, en la siguiente placa, es cómo fue la reunión de hoy. Porque hoy hubo dos reuniones, Rolando. Hoy hubo una reunión de Sergio Massa con sus intendentes, que fue en Malvinas, Argentina, el distrito que gobierna Jesús Cariglino, un aliado de Massa, y hubo una reunión convocada por Daniel Scioli en La Plata para hablar de esto que decías vos, de inseguridad, de gestión... De la tasa, de si van a cobrar un impuesto, le van a agregar al impuesto inmobiliario una tasa por seguridad, que dicho sea de paso, ya se cobra en muchos municipios. Sí, Scioli le llama contribución especial, ¿sabes? ¿Sabes lo que me contaban? Que Alejandro Granados, el todavía ministro de seguridad, lo puso como condición. Bueno, yo necesito más plata para el ministerio, si no, me vuelvo a seis. Bueno, es que lo que pasa es que es un papelón lo que está pasando en la policía bonaerense, la cantidad de efectivos que no están yendo a laburar, porque teóricamente la policía debe tener unos cuarenta y pico de miles de efectivos, de los cuales muchos son administrativos, y esto es lógico que así sea, pero hay cantidad de efectivos que no están yendo a trabajar producto de licencia, dibujo, horas extras, no atribuidas, no importa, no van a laburar. Cuando se sacó la cuenta, creo que eran efectivos operativos había veintipico de mil nomás. Sí, veintidós mil, lo que le prometió Scioli a sus intendentes hoy en la reunión, que con esa contribución especial que van a cobrar a través del impuesto inmobiliario, va a haber, para el año que viene, mínimo nueve mil policías bonaerenses más en la calle. Siete mil quinientos, dijo. Siete mil quinientos, más dos mil que se pueden llegar a incorporar rumbo al dos mil cantos. Y después hizo el acto clásico, que hace todo aquel que quiere decir que está imbuido del tema de la inseguridad, ¿qué hace? Compra patrulleros. Viste, compra patrulleros, lo pone de un lado del otro, en total los patrulleros quedan bien. Aunque poner un acto con patrulleros queda bárbaro. ¿Cuántas veces se presentaron planes de seguridad con todos los patrulleros? Los patrulleros, claro. Pero vos salís a la calle y ves que al patrullero le falta la óptica, no anda, no tiene nafta. Pero la inauguración con patrulleros es un lugar común de todo aquel que quiere decir que se preocupa por la inseguridad. Bueno, acá están los intendentes. Entonces, en azul los que se reunieron hoy con Daniel Scioli, en rojo, naranja, los que se... Deberíamos haber puesto a rebelos, porque el naranja es de Scioli, pero no importa. En rojo, medio, naranja, son los que se reunieron hoy con Sergio Massa. Acabo de saber que la gran mayoría del conurbano todavía le responde a Daniel Scioli. Esto hay que decirlo, ¿sí? Sí, cuando hay mucha sospecha de que algunos cuantos que ganaron en su distrito, si no ganó la lista de diputados, están yéndose en puntita de pie para el otro lado. La verdad es que hicimos un mapa... O están yendo a escuchar, por lo menos. El mapa de los traidores y el mapa de los que escuchan con mucha atención. Ahora en la siguiente placa vas a ver... De los orejas. Claro, cómo se virtió esto en las últimas elecciones. Pero lo que pasó hoy fue esto. Inza Orralde, Espinosa, Pereira de Varela, Otacé de Merlo, Hugo Curto de 3 de Febrero, Carlos Urquiá de José C. Paz, Descalzo de Tuzangó, una gran masa de intendentes, casi gobernadores, por el tamaño que administran, responden todavía a Daniel Scioli. Fueron a la reunión, fueron al beso a mano con Scioli. Exactamente. Fueron y dijeron, estábamos muy contentos con el presupuesto 2014 y con las promesas de planes de seguridad que prometió Scioli. Ellos también piden policía comunal. Todos piden policía comunal. El que pidió con mucha más fuerza hoy fue Sergio Massa. Hoy en un acto en Malvinas, Argentina, con Jesús Cariglino, en los cuales estaban sus intendentes, Justosi, Pose, San Isidro, Cariglino, que era el local. Que son los que están en Arán. Que son los que están en Arán. Lo que son los menos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 dentro del conurbano. Recordemos que tiene 20 municipios. Sergio Massa, obviamente, habría que ampliarlo al interior. Si me permiten, en este preciso momento, Cariglino está haciendo de anfitrión en Malvinas, Argentina, un asado, una comida con todos los intendentes, menos Sergio Massa, que no está participando de esa reunión, se volvió al tigre, pero se está discutiendo esto mismo que ustedes están hablando en el plasma. ¿Qué estamos discutiendo lo mismo? Que manden algo del asado. Están planteando principalmente cómo se van a posicionar o cómo se van a enfrentar a lo que ellos consideran va a ser la embestida que arrancó el solismo hoy con la reunión de estos 90. Bueno, porque ¿qué es lo que va a ser el siolismo? Intentar seducirlos con el aparato, con los bienes, con los patrulleros, con la policía municipal. Si no se vayan, que acá está lo bueno. ¿Vos sabés que la gran mayoría de los intendentes de los siolistas, o todavía siolistas, le pidieron a Scioli que sea candidato a presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires? Ayer lo discutíamos con Juan Cruz. ¿Le importa a Massa o no el aparato del PJ? Hoy fue muy duro, Massa. Dijo, el PJ es algo así chiquitito, es un sello. Él dijo, no voy a ser el consorcio de un edificio que se cae a pedazos. Dijo Sergio Massa. Un peronista está hablando del PJ. Cristina Álvarez Rodríguez, que es la presidenta por ahora del PJ, salió a contestarle de alguna manera diciendo que eso no te dé. Y te sumo que casi todos los intendentes que están con Scioli ya se encolumnaron detrás de Fernando Espinosa. Julián Domínguez, que era el otro que decían que podía ser el que iba a agarrar, dijo, yo estoy muy bien en la Cámara, diputados. ¿Para qué va a ir ahí? No me sumen ningún problema. Hay uno que está celoso, a ver si lo tenemos por acá. Permiso. Este hombre está muy celoso de que Espinosa sea el presidente del PJ. ¿Se ve? Es el obvio de Jessica Sirio, el intendente de Loma Zamora, Martín Inzaurrale. ¿Por qué está celoso? Porque él quiere ser gobernador en 2015. Y si le ponen a Espinosa jefe del PJ en Provincia de Buenos Aires, de alguna manera... Va a tener que negociar con él. Exactamente. Lo están poniendo a Espinosa para candidato, pero antes estoy yo. El kirchnerismo va a tener que tener un candidato a gobernador. Ahora, esto es lo que se plasmó hoy. Hoy. ¿Qué pasó en las elecciones? Mirá, está todo azul. ¿Se ve? Está todo azul, todo ociolista. Un poco menos naranja de masa. Pero en las elecciones pasó esto. Más bien todo lo contrario. Claro. Se puso todo rojo o naranja y mucho más chiquito lo azul. O sea, en realidad en el conurbano, masa arrasó y Scioli ganó solamente en cuatro distritos. Mirá, masa ganó en Merlo, donde gobierna Otacé, un hombre que está con Scioli todavía. Claro. Masa ganó en 3 de febrero, hubo curto. En José C. Paz, Ille Urquiaga. Masa ganó en Ituzaingó, con Alberto Descález. Claro, que estos son los intendentes que tienen que pensar muy bien qué van a hacer. Porque son intendentes que están buscando su supervivencia, que es lo que siempre han hecho, la supervivencia territorial. ¿Quién les va a garantizar la supervivencia territorial? Masa, que tiene la corriente de simpatía de los votos, según se mostró en la última elección, o va a ser Scioli, que tiene la plata, tiene el aparato, tiene la fila de patrulleros para mostrar. Claro. Bueno, es una discusión seria que tienen que tener hacia adentro. Y la otra cosa, si hace la policía municipal, ya los intendentes no dependerían de que el gobierno central de la provincia les mande o no les mande, más o menos patrulleros, más o menos policías. Podrían tener una herramienta para regular y no depender tanto de la policía provincial. Bueno, eso es lo que piensa Alberto Descalzo, el intendente Ituzaingó, que lo que dice es, bueno, que nos den la policía municipal, con fondos, obviamente, que es la discusión que tiene Macri. Es la misma que tuvo Macri acá. Exactamente. Y a vos te parece que Scioli se la va a dar, ¿no? Y hay que ver qué opina el gobierno nacional también, porque también el que ayuda mucho con los fondos a Scioli, ¿quién es? Cristina Fernández de Kirchner. Sí, en la canilla. Si la relación está bien, el que... Ahí seguramente Ale va a poder quizás aportar un poco más de información para saber si estoy equivocado o no. El presupuesto que presentó Daniel Scioli promete mucha obra pública, a diferencia del presupuesto 2013. ¿Cuál era el problema? A los intendentes de Rolando se le estaban yendo porque decían, no me voy a abrazar a Scioli que no tiene nada para darme. Y el gobierno nacional tampoco tiene plata para asegurarme. Entonces, nos corremos. ¿Qué pasó? En el presupuesto que se presentó hace días nada más, incorporan las famosas obras públicas de dinero propio de Daniel Scioli. De la provincia. De la provincia. Claro, cuando uno recorre la provincia, hay que ver que son bien pocos los afiches y los carteles de inauguraciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uno ve los carteles de Argentina, Argentina Trabaja, que son los celestes del gobierno nacional, ve los municipales, pero se ven pocos carteles naranja de Scioli. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional le tenía cerrada la canilla. Y si uno mira y recorre la provincia, lo que ve son mayoría de carteles del gobierno nacional o municipales y no de Scioli. Entonces, porque esto era porque no lo querían dejar crecer. Ahora le van a dar los fondos para las obras. Ahora le están pidiendo por que crezca. Ahora, pensando rumbo al 2015 y rumbo al crecimiento de Daniel Scioli. Si Daniel Scioli quiere ser presidente, que ya lo manifestó, dijo yo soy candidato a presidente, si Cristina no va, Cristina ya sabemos que no va, tiene solamente hoy ganados cuatro distritos del conurbano bonaerense. Es cierto, ganó la matanza, pero no es que en la matanza sacó 15 puntos. Hay que ver cómo hace para dar vuelta los resultados de todo esto. Hoy no es poco. Esto es la tercera sección electoral, Quilmes, Lanús, Avellaneda, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Ezeiza, el distrito de Granados, fueron todas victorias de Sergio Massa. Ese era el dato que nosotros dábamos. En cambio, ¿dónde ganó Insaurralde con Scioli? En la matanza ganó por tres puntos. 43 a 40. Hoy justamente estuvo la ministra de Economía de Scioli en la legislatura bonaerense presentando este presupuesto que contaba Juan, terminó de armar en los últimos días. ¿Qué destacó Silvina Bataki, la griega, como le dice, un engranaje clave en el aparato de poder siolista? Dijo que el desendeudamiento de los últimos años y la imposición de nuevos impuestos de la provincia propios llevó a que hoy hagan falta solamente siete meses de ingresos públicos para pagar la deuda provincial. Dijo, cuando asumió Scioli hacían falta 13 meses. O sea, se redujo la mitad y en 2015 dijo van a hacer falta tres o cuatro meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que el siolismo busca autonomía financiera de la nación. Lo viene buscando desde que estaba enfrentado con el kirchnerismo y ahora también quiere plata para jugar la nación. Bueno, parte de esa autonomía financiera la van a buscar en un nuevo impuesto. Esto que decíamos antes con Jonathan. ¿Para qué quieren aumentar el ABL con un impuesto supuestamente para la inseguridad, para pelear la inseguridad? Bueno, para tener mayor autonomía y no depender de la nación. Porque saben que el kirchnerismo un día va para la izquierda y le cierran la canilla de plata. Cuando necesitan ir para el centro le hablen la canilla de plata. Esto fue lo que dijo Marangoni hoy hablando justamente de este tema. Ahora, en este presupuesto se está proponiendo una afectación específica para reforzar el tema de seguridad. Porque hemos... Primero porque sabemos que todo el mundo, y no estamos descubriendo ni la pólvora ni el agua tibia, digamos, todo el mundo entiende que la seguridad es la principal preocupación en la gente de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto también en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que se quiere dedicar? Un porcentaje específico para el pago de más policías en la calle. Entonces, la intención es incorporar 5.000, 6.000 nuevos agentes que estén en la calle y financiar con afectación específica ese destino. Hay que ver acá, ya se están discutiendo los muchachos. Era Gustavo Marangoni, vocero de Scioli. Hay que ver cuánto aguanta la discusión legislativa de esto, de crear un impuesto o aumentar un impuesto específicamente para esto. ¿Qué cobertura legal le van a dar? No, y ojo que en la legislatura bonaerense, el Frente para la Victoria que responde a Scioli no tiene mayoría que puede hacer lo que quiere. Le van a tener que votar los nuevos legisladores. Hay que ver cuándo se vota. Si se vota ahora, Scioli tiene mayoría. Los legisladores de Narváez ya dijeron un ni. Porque no es que Scioli está cambiando partidas, haciendo magia y consiguiendo más dinero. Lo que está haciendo es que usted que está al otro lado ponga más plata. Es muy fácil. ¿Pero qué me decís? No, que técnicamente es un horror que se cobren impuestos con afectación específica. ¿Por qué digo un horror? Porque el rol del Estado es cobrar impuestos a los que tienen mayor capacidad contributiva y con esos ingresos proveer servicios. Si cobran por seguridad en una provincia, equivale a que te cobren la escuela o el hospital cuando te vas a atender. Y es una admisión del fracaso. Y además, el siguiente paso puede ser tranquilamente que se cobren tasas diferenciales en municipios y que los municipios más ricos tengan mejor seguridad y deje de haber esa redistribución todavía algo democrática que implican los impuestos iguales. Bueno, pero eso vos sabés cómo... No, no, no era así. Pero el criterio de equidad es un criterio que cualquier legislador a la hora de fijar un impuesto tiene que tener en cuenta. En este caso se montan sobre una demanda política, una demanda electoral. La demanda social hace que... Claro. La inseguridad hace que cualquier cosa se autorice aun cuando vulnere principios democráticos. Eso es lo que te quiero decir. Y así es como después terminan filmando y se vivís en un panóptico como Londres o como otras ciudades, donde después lo revierten. Fíjate lo que pasa en Nueva York. Massa lo trajo a Giuliani para mostrar el creador de la mano dura y ayer gana en Nueva York un tipo que viene a terminar con esa política. ¿Por qué? Porque hay abusos. Y los abusos se producen cuando aumenta esa demanda social y los gobiernos responden con el calamero. Sí, pero hoy la corriente va por el otro lado. Sí. No escucharlo sería un error. Sí, sí, puede ser. Ahora, para cerrar el tema político, yo digo, ojo con esta interna hacia adentro de la corporación peronista. De un lado Massa, del otro lado Scioli, porque digo, en el peronismo ya se habla de que dos candidatos rumbo al 2015 no está tan bueno. ¿Por qué? Porque después puede llegar a ir a Balotage. Entre los dos, imagínate que están... No importa quién arriba... Está bien, pero si no es que Massa no va a participar del peronismo. Por eso. Que haya dos candidatos rumbo al 2015. Massa por el Frente Renovador, 30 puntos, por poner un número. Scioli, PJ o Frente Proyectoria, 25 puntos. Ninguno de los dos llega al 40 que exige la ley de Balotage. Ah, Balotage para una especie de una internacional. Y te aparece o por derecha Macri o por izquierda Biner y le complica la vida al peronismo. O Cobos. O Cobos. Bueno, por izquierda Cobos lo podemos discutir. Pero digo, te aparece Cobos. Por ahí, por ahí. Te aparece por el medio Cobos. Biner, te digo que por a mí te aparece por... No. Biner es el nuevo de la Rúa, loco. Biner es el nuevo de la Rúa. ¿En el incóndo no te desaparece? Yo creo que es el nuevo de la Rúa. Yo lo que digo es que al peronismo le va a complicar la vida y muchos peronistas de larga data lo que quieren es que haya un candidato y que se defina, no sé si en primarias, pero que se defina.